Plan de Desarrollo Profesoral Uniminuto Línea de Acción Visibilidad Nacional e Internacional Uniminuto pretende promover en los profesores el interés por compartir sus saberes a nivel local, nacional y global, y enriquecerlos con experiencias intelectuales, culturales y sociales desde una mirada de cooperación, beneficio mutuo, colaboración y respeto por la diversidad. Asimismo, generar redes y alianzas para incentivar el intercambio de saberes y la internacionalización del currículo. Nosotros estamos convencidos que la formación docente va a completarse o va a tener ese componente, digamos, final cuando tenga una internacionalización que es una experiencia en otro país. Y no es necesario únicamente que el docente salga y pueda tener esa experiencia de interacción con profesores en otro país, o una investigación compartida, o enseñar en otro país, etcétera, sino también puede ser invitando profesores extranjeros a que vengan a las universidades colombianas a hacer acá unas instancias académicas de un semestre, de un año, de un par de meses, incluso de algunas semanas. Atrás de cada profesor que se forma, cada profesor que viaja y se forma más, y que es ambicioso por tener más conocimiento, más publicaciones, más redes, más conexiones. Atrás de cada uno de esos profesores hay miles de estudiantes inspirándose, trabajando con ellos, recibiendo más conocimiento, enganchándose. Entonces el impacto es muy alto. Un profesor inspirado y apoyado para hacer esos planes tiene un impacto enorme en miles de estudiantes que están atrás de él o de ella. En cuanto a los beneficios de la movilidad internacional para profesores, yo creo que eso ya se ha vuelto un aspecto muy importante de las carreras de profesores. Un profesor que no sale para, por ejemplo, presentar una ponencia, un profesor que no tiene la oportunidad de ir a trabajar en otro entorno con pares, pues no tiene la posibilidad de validar y de ir avanzando a otro nivel en su investigación. También a nivel personal, la movilidad ayuda a desarrollar nuevas habilidades, habilidades interculturales, habilidades de entendimiento del otro, habilidades, las famosas habilidades blandas, que ahora es muy importante para los estudiantes. Es importante que los profesores también tengan esas habilidades para facilitar ese tipo de aprendizaje. Existen programas de movilidad profesoral y en mi actividad diaria hablo con investigadores, profesores que han tenido esta oportunidad de ir a Canadá, de intercambiar con pares, de conocer otro país, de estar en un entorno donde tienen que hablar otro idioma y todos vuelven diciendo que han cambiado un poco, han podido desarrollar efectivamente nuevas habilidades y muchas veces eso hace que vuelven más motivados y en muchos casos también eso hace que estas personas se vuelvan un poco como los campeones, crea un círculo vicioso porque ya están más conectadas, empiezan a crear comunidad, redes de intercambio y eso creo que solo redunda en mejoramiento de la calidad, pero también ayuda a mejorar y tener experiencias personales muy importantes y muy interesantes también.